En una reunión privada, los 32 coordinadores estatales del Gobierno Federal con el presidente López Obrador, recibieron la instrucción de cuidar la dispersión de los recursos públicos y terminar el censo para que, a más tardar en el mes de marzo la Secretaría del Bienestar inicie la distribución de los programas. Gilberto Herrera, coordinador estatal en Querétaro, afirmó que el programa 68 y más debe operar a más tardar en febrero, mientras que el resto tiene como fecha límite el 31 de marzo. Te recomendamos, error en asignación de recursos para ampliación de línea 9 del Metro, Seinbaum el delegado por Jalisco. Carlos Lomeli, señaló que se en la reunión se dijo que deben cuidar las manos de quienes participan en la entrega de recursos y sobre todo insistir en una amplia coordinación para que los programas alcancen a quienes más los necesitan. Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua, informó que no se trataron temas de seguridad ni el accidente ocurrido en Puebla, y sí cuestiones de organización territorial. Es lo que más nos ocupa a los delegados, seguir con la política de casa por casa, cercano a la gente y sin intermediarios. Señaló que el presidente felicitó a los delegados por el avance en la realización del censo a pesar de las condiciones difíciles, pero comentó que se ha avanzado para que los recursos y apoyos lleguen de manera directa, sin intermediarios, como anteriormente se hacía. CDMX perfilan a aprobar paquete económico 2019 de la CDMX El sábado Andrés Manuel López Obrador pidió intensificar la conformación del padrón de beneficiarios, reconoció Mauricio Hernández Núñez, delegado en Guanajuato, mientras que María Cristina Cruz Cruz, delegada de la Ciudad de México comentó que realizarán una segunda vuelta, ya que sólo llevan 600.000 hogares en un rango de 2.599.081 viviendas, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el 2015, también detalló que la delegación más atrasada es Benito Juárez y la más avanzada Iztapalapa. Mientras tanto, el delegado federal en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, dijo que hasta la fecha han tenido problemas para levantar el censo ya que carecían de los instrumentos materiales pero ahora que ya están asentándose en el gobierno podrán acelerar el paso para así, iniciar a repartir los apoyos en enero de 2019. Ya no habrá intermediarios, va a ser directo. Estamos tocando puerta por puerta, levantando fotografías, enviándolo a un sistema para hacerlo de una manera muy honesta, respondió ante los cuestionamientos de que este censo es para fines electorales o asistencialistas. Nadie se salva de la austeridad del coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, advirtió, Aquí nadie se va a salvar de la austeridad republicana, a la vez que exhortó al INE a revisar sus costos y ceñirse al monto aprobado en el presupuesto de Egresos Federales 2019. El INE es una institución muy profesional, tuvo un presupuesto muy grande en 2018, dijo en un desayuno con el presidente. CDMX en estas alcaldías no querrán salir de la cama por bajas temperaturas CDMX líder sindical acusa a ex bombero por ataque en la condesa.